Luego del tiroteo registrado en Ubalde, Texas en el que murieron un total de 21 personas, 19 niños y dos maestras, los Yankees de Nueva York junto a sí como franquicias deportivas iniciaron una campaña contra el uso desmedidos de las armas, basándose en estadísticas negativas de las mismas. A través de su cuenta de Twitter, el conjunto neoyorquino informó este jueves que no iban a dar cobertura al juego contra los RAS de Tampa Bay, y que ambos equipos utilizarían sus canales de comunicación para ofrecer datos sobre los impactos de la violencia armada. Las armas de fuego fueron la causa principal de muertes de niños y adolescentes estadounidenses en 2020. Fue el primer tuit que publicaron los Yankees, citando a la ONG CDC Maravilla. Seguidamente indicó que, todos los días, más de 110 estadounidenses mueren con armas de fuego y más de 200 reciben disparos y resultan heridos, manteniendo la misma fuente. El 58% de los adultos estadounidenses o personas que ellos cuidan han experimentado violencia armada. Cada tres horas, un joven afroamericano muere por homicidio con armas de fuego, fueron otros de los datos que publicaron como una clara señal de rechazo al uso de armas en los Estados Unidos. Esta iniciativa de los bombarderos de Bronx, comenzó tras los últimos tiroteos que han ocurrido en distintas ciudades estadounidenses como Buffalo, Nueva York, Ubalde, Texas, entre otros. Precisamente este último suceso, provocó que personalidades como Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, colocara de un lado el ámbito deportivo arremetiera contra el uso desmedido de armas y culpara a los políticos de tendencia republicana por esto. Desde que salimos esta mañana del entrenamiento, 14 niños, la cifra de víctimas subió luego a 19, y un profesor fueron asesinados a 400 millas de aquí. En los últimos 10 días, hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado de búfalo, a feligreses asiáticos asesinados en el sur de California y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Gritó.